Esta era la familia de Kobe Bryant. Tras darse a conocer la noticia que paralizó al mundo entero este fin de semana en la que la leyenda del básquet mundial partió a los 41 años de edad en un accidente de helicóptero en el cual todos los pasajeros perecieron, entre ellos su hija de 13 años a quien cariñosamente llamaba Gigi, definitivamente se trata de una pérdida muy grande para la familia, puesto que tal y como se mostraban en las redes sociales solían ser muy unidos y a su vez Kobe Bryant se convirtió en el mentor de esas mujeres ya que junto con su esposa procreó cuatro niñas. Hay que recordar que Vanessa Line Bryant, su compañera de vida desde el año 2000, lo conoció durante su participación en un vídeo musical donde el famoso deportista asistió como invitado. En aquel momento él tenía apenas 20 años y su carrera estaba creciendo, mientras que Vanessa apenas tenía 17. Esta pareja permaneció unida durante dos décadas y ella siempre motivó al estadounidense a conocer un poco más de la cultura mexicana, ya que sus padres son oriundos del país azteca y lo llevó a enamorarse tanto de los latinos que muy pronto la estrella de la NBA aprendió a manejar muy bien el idioma español. Tiempo después, a pesar de que los padres de Kobe no estuvieron de acuerdo con la relación, la pareja contrajo matrimonio cuando ella cumplió la mayoría de edad. Tras formalizar su unión, no se hizo esperar la llegada de su primera hija, Natalia. Después nació Diana, quien se convirtió en su fiel compañera y además en una joven que seguramente tendría un futuro prometedor en el baloncesto. Seguido llegó Bianca, pero la familia siguió creciendo y hace solo unos meses la pareja anunció que tendrían una cuarta hija, Capri, una pequeña a la que le arrebataron la oportunidad de convivir con su padre y quien crecerá sabiendo que es descendiente de una leyenda que dejó una huella imborrable en el mundo del deporte. Cabe recordar que esta pareja supo cómo luchar por su unión hasta los últimos días, ya que el año 2011 la descendiente mexicana solicitó el divorcio a Brian, argumentando diferencias irreconciliables. Sin embargo, Kobe admitió de manera pública que había sido infiel a su esposa. No obstante, en enero del 2013, ambos anunciaron a través de sus redes sociales que habían cancelado su separación. En aquella ocasión, él le regaló a su esposa un anillo con un diamante púrpura, de 8 quilates y valorado en 4 millones de dólares, que se convirtió en la sensación del momento. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.